Música ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Mira, ya Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo?